¡Suscríbete al canal! Un comentario en un post de un usuario que publicó lo siguiente ¿Por qué no hay música de biomas? Dice que él entiende que hay músicas del Overworld, del Nether, del End o de la noche y tal Pero dice que nunca agregaron en Minecraft, con esto quiero decir Minecraft de PC Que nunca agregaron ninguna música de bioma Y pues Tomaso Chechi respondió a este post diciendo lo siguiente Más uno a este post Sí, eso sería grandioso Pienso que sería increíble que pongamos música a Minecraft Pokédition En especial las de los biomas Pero dice que esto lo pondrá Tomaso Chechi cuando se agregue música a Minecraft Pokédition Y dice el problema recae en que no pueden obtener más música Dice que hicieron música de Minecraft hasta el 2010 Y que desde ahí ya no se reprodujo Para los quienes no sepan, quien hacía la música era C418 Es un usuario que hace música Sí, es de Alemania Y trabajó en toda la música de Minecraft de PC Pero esperemos que pronto vuelva a ser contratado para que termine con otras músicas Como la música de biomas y demás Y que también tenga una alternativa Que podrían utilizar la música que no se introdujo a Minecraft de PC Esa música, pues la creo Notch Hay una larga lista de la música que no se agregó Así es que podrían utilizar esa música Y bueno, estaría confirmando que también esto estaría para el 1.0 Beta Adjuntando un tuit de Tomaso Chechi El cual es del 1 de abril del 2014 Si no más me equivoco En el cual un usuario, itrumu, le pregunta a Tomaso Chechi Si es que agregará música a la 0.9.0 o a la 1.0 Beta Y Tomaso Chechi le dice que tienen planeado añadir la música para la 1.0 Beta Así es que estaríamos diciendo que esto de la música dentro del juego Estaría para la 1.0 Beta Incluyendo la música dentro de los biomas Que sería exclusivo de Minecraft Pokédition Así es que bueno, esa es la noticia Algo enredado, sí Pero muy importante para muchos que quieran escuchar su musiquita cuando juegan Y demás, ¿no? Bueno, eso fue todo Espero que te haya gustado Ya sabes, puedes darle like, suscribirte, compartirlo con tus amigos Y nos veremos hasta la próxima Bye bye, sirbudis Cuídense mucho